Con distintas actividades se cumplió este viernes el Día de los Humedales en Barranca Bermeja. La asesora en materia ambiental del municipio, Ida Misacero, explicó la importancia de esta fecha. Se conmemora esta fecha para sensibilizar y recordar la importancia de estos ecosistemas que son los colchones que reciben toda la carga de las temporadas de lluvias y que permiten que no se presenten inundaciones. Son un importante sistema donde se encuentran gran variedad de fauna, de flora, de microorganismos importantes para todo el equilibrio ecológico. La funcionaria dijo que con ocasión de esta fecha hubo siembra de árboles en el humedal del castillo. Todos vamos a cumplir un papel en esta recuperación de este humedal del castillo. En este sector del tiburón donde hemos sembrado 40 guayacanes, hemos hecho un grupo en el cual nos vamos a rotar semanalmente el compromiso de venir a hidratar estos árboles porque la idea es levantarlos y que se convierta en el pulmón de oxígeno de la ciudad en toda la puerta y no en este basurero que ya se estaba proliferando y que está permitiendo también la llegada de consumidores de alicinógenos. Se busca convertir este lugar que es un basurero como parque ecológico que sirva de recreación para toda la comunidad.